Hola, ¿cómo tú estás? Hace tiempo que no sé nada de ti Pero me dijeron que te vieron feliz Sin mí, sin mí Pero dime qué se sienta Que yo quiera estar contigo Pero solo me quieres como amigo Oh, 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 maldito el destino Oh, 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 dime cómo lo hacemos Porque ya no puedo Por ti me desespero Yo te soy sincero Yo no puedo dejar de pensarte Yo deseo poder abrazarte Y yo sé muy bien Que tal vez no te vuelva a ver Mami, yo quiero buscarte pa' hablarte Me hace falta, baby, escucharte, mirarte Se me hace difícil olvidarte Porque yo siempre te tengo en mi mente Te juro que no te voy a reemplazar Yo mala paso en la habitación pensando en nosotros Dicen que estás feliz pero con el corazón roto Yo no sé qué va a pasar Solo recuerda que pa' ti siempre va a estar Hace tiempo que no sé nada de ti Pero te extraño Hola, ¿cómo tú estás? Hace tiempo que no sé nada de ti Pero me dijeron que te vieron feliz Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Pero dime qué se sienta Que yo quiero estar contigo Pero solo me quiere como amigo Oh, 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 oh Pero dime que se sienta, que yo quiera estar contigo Pero solo me quiere como amigo, oh, oh, oh Maldito el destino, oh, oh, oh El Marseille Dímelo, baby Hay no music Oh, oh, oh